Hola a todos y bienvenidos a Extra News y las notas de última hora nos llegan con Google donde se filtran características del Pixel 4 Te contamos que políticos de Estados Unidos piden ayuda al FBI Realizamos Extra News y es que para el 2020 las cámaras serían de 100 megapíxeles Bienvenidos Si señores, Bob Marley acompañándome hoy viernes en esta edición de Extra News Y comencemos con Google Y es que a través de unas filtraciones nos da una idea de lo que podemos esperar de los Google Pixel 4 y 4XL Y todo apunta a que los modelos contarían con 6 GB de memoria RAM Recordemos que todas las generaciones del Pixel solamente habían llegado hasta las 4 GB en este apartado Hemos visto o vemos otras marcas que ya han sobrepasado las 8 GB Que bueno, para esta ocasión con Google es un salto significativo Aunque los Pixel han demostrado ser capaces de ofrecer una de las mejores experiencias posibles En términos de rendimiento y fluidez Sobre todo por la optimización de su software Según la información, todo apunta a que tanto el Google Pixel 4 como el Google Pixel 4 XL Existirá una variante con 128 de almacenamiento Y en cuanto a la resolución de sus pantallas para el Pixel 4 Será de 12,280 x 1080 y de 3,040 x 1440 para el Pixel 4 XL Y bueno, según el diseño estos dispositivos carecen de notch Por lo que con esta resolución sugieren un formato de pantalla más alargado en ambos casos Bueno, esperemos hasta el mes de octubre, mes en el que se haría el lanzamiento de estos dispositivos O si algo sucede o bueno, o resurge algún rumor o alguna filtración antes de la fecha de lanzamiento Pues obviamente la tendremos aquí en Orientador Móvil para que ustedes estén pendientes de nuestro canal Y continuamos con Extra News y vámonos con FaceApp Hace poco subimos un video explicando el funcionamiento de esta aplicación Que si no lo has visto, te dejo la etiqueta aquí arriba Y bueno, y a raíz de que esta aplicación se ha vuelto viral Pues ha llegado al punto que ha generado dudas sobre cómo trata la información que capta esta aplicación Motivo que los usuarios pues están regalando fotos de su rostro pues a una empresa rusa Y debido a eso, algunos políticos americanos están pidiendo al FBI que investiguen esta aplicación Debido a su vínculo con Rusia Bueno, pues todo eso se desató simplemente porque la aplicación se volvió viral Tengamos en cuenta que esta aplicación está hecha desde febrero del año 2017 Y bueno, funciona tanto en Android como en iOS Y hasta el momento pues no hay una investigación de seguridad que diga que esta app sí está robándonos información La verdad no sé cuál es el susto si hay aplicaciones que sí han estado involucrados en este tipo de actividades Y para no ir tan lejos una de ellas es Facebook Me parece muy bien que entren a investigar qué es lo que hace FaceApp con las imágenes de los usuarios Y esperamos que pronto pues salgan al paso de toda esta polémica No entró a defender la aplicación y nadie nos está pagando por hacer esto Pero lo que sí defiendo es la desinformación El hecho de que la aplicación se haya vuelto viral y un medio de comunicación de un momento a otro Diga que el funcionamiento de esta aplicación lo que hace es robar información de sus usuarios Pues esto me parece muy bajo Y bueno, la verdad de ahí se desató toda esta polémica Porque ya la mayoría o uno entra y busca FaceApp y lo único que hay son noticias No aparece ni siquiera la aplicación Tengamos en cuenta que esta aplicación ya lleva tres años Funcionan las dos plataformas más grandes que son iOS y Android Ustedes saben que iOS, el protocolo de seguridad de ellos es bastante estricto Bueno, creo yo que en caso de ser así de que la aplicación robara información Pues ellos ya se habrían dado cuenta y la hubieran retirado de la App Store Y a raíz de eso pues Google haría lo mismo La retiraría de la Google Play Pero no, la aplicación sigue ahí funcionando Ellos solicitan unos accesos para entrar a la cámara y a la galería de fotos Y aparte de eso para que Google facture en este caso para Android Porque tengamos en cuenta que esta aplicación tiene unas opciones de pago Pero esto no significa de que nosotros paguemos para que nos roben información Porque de ser así pues lo harían de manera gratuita como Facebook Nosotros no tenemos que pagar para tener Facebook Y nosotros subimos imágenes, videos Y pues ahí estamos nosotros regalando toda la información Sin darnos cuenta Y esa es la polémica que yo digo Hay aplicaciones que ya tienen mucho más tiempo Han estado involucrados, han estado en la corte Han tenido problemas con eso Y pues las seguimos utilizando Y ustedes saben de quienes hablo Bueno pues no sé, esperemos que investiguen Ojalá lleguen a un resultado rápido para poder salir de esta polémica Y bueno, seguir divirtiéndonos y jugando con esta aplicación Que la verdad es bastante interactiva Tiene una inteligencia artificial Por ejemplo cambiar el background Es fabuloso porque yo puedo bajar una imagen Y eso mire, estoy acá con un background Que no tiene nada que ver con la foto que tenga Me parece muy particular y muy bueno Pues esperemos a ver que resulta Sin embargo Orientador Móvil estará informándoles De lo que acontezca con todo este problema Pero no se asusten Si pueden utilizarla por ahora Háganlo mientras pues O si no, no lo hagan La verdad, uno ahí los está obligando A que ustedes utilicen esto, ¿no? Pues ya es su decisión de ustedes Ustedes verán si la usan o no Si quieren divertirse O bueno, o hacer lo que quieran En fin, esta decisión es de todos ustedes Sin embargo, estén pendientes de nuestro canal Que estaremos llevando toda la información Bien, y finalizamos esta edición de Extra News Con algo más futurista Esta información se filtró por medio de Ice Universe A través de su cuenta de Twitter Y afirmó que las cámaras para este 2020 Podrían llegar hasta los 108 megapíxeles Y con zoom óptico de 10 aumentos Wow, la verdad, sorprendente Hasta el momento pues Samsung es la empresa Que ofrece más megapíxeles al mercado Con variantes de 48 y 64 megapíxeles Bueno, depende del teléfono Y por lo que vemos pues esta compañía O sea, Samsung es la que mayor ventaja Lleva sobre esta posible O sobre este posible rumor futurista Sabemos que tanto Samsung Como Oppo y Huawei Pues se pelean por innovar todos los años Con la mejor cámara del mercado Y la verdad pues es muy razonable Esto avanza a pasos agigantados Por lo que puede ser muy posible Esta filtración o rumor Acerca de los megapíxeles de las cámaras Por el momento pues debemos acoplarnos A lo que vaya saliendo Bien, estas fueron nuestras notas extras De Orientador Móvil Gracias por acompañarnos Y nos estaremos viendo En nuestro próximo Extra News Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!